Ahora pregunto, ¿qué responden ustedes? Bueno, la palabra ustedes no está aquí, pero ¿qué responden? Cuando su pareja les propone ver porno juntos, sí, pornografía, películas de adultos, películas para adultos, ¿creen que él y o ella, depende de quién sea tu pareja, esté enfermo? Eso te lo respondo aquí. Algunas mujeres se quejan porque precisamente sus parejas acostumbran a disfrutar solos mirando este tipo de películas. Se molestan, cuando más bien lo que deberían es sumarse, superar esos miedos, prejuicios y tabúes. Solo se debe pensar en lo auténtico de su relación, que se enriquecerá al ser más abierta y ambos cuerpos serán mucho más cómplices. Se dice que ver cómo el otro se excita mientras se admira una película es una inyección de placer. Coméntame si te pasa, pero de todas maneras el artículo completo está en el libro que muy pronto saldrá y del cual estoy buscando que después me envíes un mensaje diciendo Mi frase favorita fue tal, Lucía, o mi artículo preferido que he leído en múltiples ocasiones es tal. Por hoy me despido, gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio, para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías.